¿Aló? ¿Aló? Y ahora sí ¿Me invito a ver? ¿Verdad? Ay, me he hecho esto ¿Qué tenemos que hacer? Ay, es más locoso Casa de mierda ¿Por qué, hueón? ¿Por qué la casa? Oh, tortuguita suicida ¿Por qué? ¿Por qué? Acabo de ir con alguien tomar agua al lado mío ¿Es de noche? No, pero la casa se recuperó o no se cayó nunca, feo ¿Cómo? Se la destruí, ¿te acordás? Ya, Alonso, una pregunta ¿Y qué vamos a hacer con la casa? ¿La debes desarmar o la empezamos a construir nueva? ¿Cómo desarmó? ¿Qué dijiste que la grita está...? Ah, está recogiendo manera Ya Vamos a dormir Podríamos dormir o podríamos no dormir trabajar Trabajemos Necesito... Necesito... Ah, coño ¿Qué tal? Uy, una tortuga Están muertes Oh La carne esta del Sharky va a entrecubrar toda la comida, va a entrecubrar toda la comida, va a... ...la terna de la ocurra Pero tenís que cocinarle y ponerla ahí o no? No Ah, es carne cruda O sea... El Sharky Pero el Sharky no es carne cruda, ¿o sí? No es carne seca, hueón Ya pues, cruda seca Ah, lo mismo es un tú? Si, yo si se hace el charco Se hace con carne cruda seca? Ah, no tenia idea, yo sé la carne cocida No Se deja secar, bueno Se pone ese color Le levanto el agua Eh, donde dijiste que estaba el 4 horas? No Cruzando el río ¿Pero te vio? O sea, si, pero no podía cruzar Después se fue Oye, le sacaste caleta de madera, ¿donde sacaste tanta madera? Uh Como que desforesté un poco ¿Arriba o abajo? Matinca acá abajo, no? O sea, abajo Oye, yo tengo que dormir ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, tengo que dormir Estoy enfermo Ahí Ahí ¿Dónde está ahí? Ahí ¿Dónde está armado? Uy, ya está todo armado ¿Dónde está? No Algo Oh, espérate Te lo voy a tirar No, que me estoy muriendo Lo que no cacho es si poner piso acá en el truco del piso Uy, ya tenemos caleta de conejo Atrapedo Ah, eso no tenemos nada Salió uno ¿Cómo lo atrapaste? ¿Con la trampa? Sí que hay uno de la trampa ¿La tuya? No Por fin, la mía ha servido de algo Ay, no sé si poner piso de madera A ver, cuando terminamos el techo Voy a seguir recogiendo Algo Yo creo que primero intentemos armar el techo Por el piso Porque con el Porque yo creo que con el Con el techo Si se pone a llover No podemos congelar sin techo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.